Yo, mirá, yo me crié en Buenos Aires, estudié en Buenos Aires, papá era gobernador y no quería, no podía criarnos acá. Entonces, era imposible. Entonces, mamá que vive en Buenos Aires, también es apostoleña, se encargó de la crianza de los gurises, bueno, por eso estudiamos los dos en Buenos Aires, mi hermano y yo, pero llegaba el jueves, viernes, notí a la profesora y nos veníamos para Misiones. Siempre tuvimos esa conexión. Aproveché y hice la facultad en Buenos Aires y ya vivía con un pie acá y un pie allá y vivo desde los 18, 19, 20, por ahí, ya vivo acá en 22, vivo acá en Misiones. Mirá, tengo dos porque vinieron en conjunto. Fui movilero de Canal 4 cuando tenía 18 años, trabajé de movilero, manejaba el Renault 12 y hacía las notas de color. ¿Año? 2007. ¿Edad? 18. A mí siempre me gustaron los medios de comunicación. Yo tenía una radio por internet cuando tenía 14, 15 años, había comprado, mi abuelo me había regalado un híbrido telefónico y hacía llamadas telefónicas, el que tenía. Y primera experiencia, bueno, movilero ahí. Y después, bueno, trabajé, que no es trabajo en realidad, participaba de, en tribunales, toda la asesoría jurídica gratuita que tienen que hacer los abogados, que teníamos que hacer las horas obligatorias en la carrera. Esa fue la primera experiencia. Yo soy muy joven, pero tengo muchos momentos así que no me puedo olvidar. Creo que uno de los momentos más especiales de mi vida fue cuando conocí a mi sobrino, al hijo de mi hermano y yo lo siento como si fuera un hijo mío. A él trato de enseñarle la mayor cantidad de cosas que puedo. Mi hermano siempre me reta porque yo soy, me encantan todos los juegos de, los juguetes de construcción, los mecanos, los legos, viste, todos los rastis, todo eso. Y le compro, él tiene cuatro años y le compro el de para siete, viste, y el buricito, se le quema el coco, le lleno de la cabeza y bueno, y los mejores momentos los paso con mi sobrino, con Ignacio, que es todo para mí y tengo unos recuerdos espectaculares con él, me encanta. Los piletazos en la facultad para ir a rendir finales, claramente. Yo siempre digo, nunca se dio cuenta, pero mi profesor de concursos y quiebra, Dios quiera que me vaya bien en la vida privada porque si me toca trabajar un concurso o quiebra, ahí se fue y piletazo. Y cardía tuve muchísimas en la facultad, también en el secundario me iba muy bien con el tema, yo era faltador en el sentido de que me venía mucho acá a Misiones y tenía que acomodar de alguna forma las asistencias y bueno, ahí la yerba dio su mano, siempre le entregaba al perceptor unos paquetes de yerba para acomodar una que me justifique, porque yo quería venir acá a estar con mis abuelos, esa es la realidad. Tengo dos o tres, una muy triste que es cuando mi abuelo se nos iba, porque el abuelo era un sostén, un pilar muy fuerte en mi familia, el papá de mi papá, y verlo en sus últimos días, bueno, tuvo una enfermedad, tuvo Parkinson y lo luchó, lo luchó hasta lo último y fue un momento de muchísimo miedo para mí porque fue sentir que me quedaba solo, para mí fue un, y es una persona que me hace falta y que siempre trato de ir a visitarlo y recordarlo. Y otra de mucho miedo, cuando me embarqué en decidido en que había que activar la provincia de Misiones, en el 2015, fue el primer desafío electoral que buscamos poner concejales jóvenes y fuimos contra todo, nos dijeron que iba a ser imposible, que era imposible, que no ibas a lograr nada y te lo decía fuera de micrófono, fui uno de los impulsores de que en Misiones se abran casi la mitad de las urnas y se descubriera lo que pasaba realmente en materia electoral, así que esos fueron momentos de miedo, pero yo creo que el miedo te trae construcción. Tengo muchísimos momentos de vergüenza, yo soy una persona que, bueno, soy así como me ven, se están riendo ahí fuera de cámara, no, me pasó, me pasó. No, no, acá se están riendo. No, estábamos de gira en campaña, en Andresito, y paramos en unas cabañas y tiene la ducha brasilera, ¿viste? La ducha que es eléctrica. Y me di una patada y salí como, como Dios manda, a buscar al responsable y la patada. Ah, no, tampoco creía esta. Hasta ahí cuento, hasta ahí cuento, porque después se puso peor la historia.